50 días orando por las almas del purgatorio día 22 hoy haremos oración y ofreceremos sacrificio por las almas que llevan más tiempo padeciendo en ese lugar por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad y libres del purgatorio a las almas que llevan más tiempo padeciendo en ese lugar en especial por las de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las ánimas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salvad almas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las ánimas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión maría cima número 9 entonces cómo vivir el sufrimiento para que pueda dar frutos los sufrimientos son las pruebas más grandes de amor de dios y si se ofrecen bien pueden ganar muchas almas pero qué hacer para recibir los sufrimientos como un don y no como se hace con frecuencia como una punición o un castigo hay que ofrecerlo todo a la virgen santa pues ella sabe mejor que nadie quien necesita esta o aquella ofrenda para ser salvado quisiera referir aquí un testimonio que maría me ha contado a propósito del sufrimiento el hecho ocurrió en el año 1954 una serie de avalanchas muy desastrosa se abatieron sobre un pueblo cercano al maná causando gravísimos daños otros saludes se habían precipitado en dirección al pueblo de maría pero aquí sucedió que los aludes se detuvieron ante el pueblo en modo ciertamente milagroso sin causar algún daño las almas dijeron a maría que en ese pueblo había vivido y muerto una mujer que durante 30 años estuvo enferma y había sido cuidada muy mal había sufrido terriblemente durante todos esos años ofreciendo todos sus dolores por el bien de su pueblito las almas revelaron a maría que gracias al ofrecimiento de aquella mujer el pueblito se había salvado ella había ofrecido sus sufrimientos durante 30 años y la había soportado con paciencia maría nos dice que si aquella mujer hubiese gozado de buena salud no hubiese podido proteger a su pueblito agrega que el sufrimiento pacientemente soportado se puede salvar más almas que con las oraciones no tenemos que ver siempre el sufrimiento como una punición puede ser aceptado como expiación no sólo para nosotros mismos sino sobre todo para los demás jesucristo era inocente y fue él quien sufrió más que todos para espiar nuestros pecados sólo en el cielo sabremos totalmente lo que hemos obtenido por medio del sufrimiento soportado pacientemente en unión con los sufrimientos de cristo coronilla por las almas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío se repite tres veces oh sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdaderos de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén primera decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salva dalmas 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 dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna segunda decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas 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 tercera decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas ánimas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas 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 dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna cuarta decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas 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 dale señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna quinta decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas 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 Jesús María os amo, salvad almas, Jesús María os amo, salvad almas. Dale Señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final Ánimas santas, almas que estáis purgando, rogar a Dios por mí que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes se os conceda la gloria del paraíso celestial. Oh Jesús, que con tu gloriosa resurrección nos has mostrado como serán eternamente los hijos de Dios. Concede la santa resurrección a nuestros seres queridos, fallecidos en tu gracia, y a nosotros en nuestra hora. Por el sacrificio de tu sangre, por las lágrimas de María, por los méritos de todos los santos, abre tu reino a sus espíritus. Oh Madre, cuya aflicción finalizó con la alborada pascual ante el resucitado y cuya espera de reunirte con tu hijo cesó en el gozo de tu gloriosa asunción. Consuela nuestro dolor, librando de las penas a quienes amamos hasta más allá de la muerte. Y ruega por nosotros que esperamos la hora de volver a encontrar el abrazo de quienes perdimos. Mártires y santos que estáis jubilosos en el cielo, dirigir una mirada suplicante a Dios y una fraterna a los difuntos que expían, para rogar al Eterno por ellos y para decirles a ellos, He aquí que la paz se abre para vosotros. Amados, tan queridos, no perdidos, sino separados, que vuestras oraciones sean para nosotros el beso que añoramos. Y cuando por nuestros sufragios estaréis libres en el beato paraíso con los santos, protegernos amándonos en la perfección, unidos a nosotros por la invisible, activa, amorosa comunión de los santos, anticipo de la perfecta reunión de los benditos que nos concederá. Además de gozarnos con la visión de Dios, el encontraros como estuvimos, pero sublimados por la gloria del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.